¡Hey gente! ¿Os hace gracia Yurashi no Anaku Kroni? ¡Entonces os va a encantar Watamote! ¡Y estáis enfermos! Hay una cosa que mucha gente ignora sobre la comedia Esta está basada en la desgracia Hay personas que intentan ignorarlo Como los directores de películas para tías de calidad bastante cuestionable Que creen que poniendo personas riéndose ya va hasta a parecer reír al espectador Luego están los hipersensibles que parece que cada vez hay más en el mundo Que piensan que esto está mal y es ofensivo Por lo que tratan de hacer desaparecer cualquier indicio de humor negro Después nos encontramos con la gente que lo hace bien Como el chavo del 8 Que se basa en rutinas payasescas Que en su mayoría consisten en un tipo recibiendo un golpe Y mostrando una reacción divertida ante esto O padre de familia que se centra en situaciones mucho más oscuras y exageradas Pero centrando siempre su humor en la forma de llegar al remate Y en la reacción de los personajes que forman parte del chiste Finalmente tenemos el último grupo Donde saben que el humor viene del sufrimiento Pero en lugar de enfocarlo en una reacción o en una forma de llegar a él Se piensan que lo gracioso es el hecho de que hay una persona pasándolo mal Ese es el caso de Watamote Watamote es el equivalente a un bully de patio de colegio Coge a una persona, le hace la vida imposible Y todavía se cree que eso es gracioso Que está bien Solo se está divirtiendo Pues bien, en ambos casos esto no funciona así Si esto fuese un drama no estaría mal Pero la atmósfera es claramente la de una comedia Sin embargo, las reacciones del personaje ante sus fracasos sociales No son cómicas Resultan incómodas Están más cerca de hacerte sentir pena por la protagonista Además, durante los 12 capítulos que dura el anime Parece que está tratando de evitar situaciones graciosas Hay un capítulo en el que los amigos del hermano de la protagonista Vienen a pasar la tarde en su casa Esto podría haber sido divertido si ella interactuase con los amigos Pero en lugar de eso, la chica se queda en su cuarto lamentándose Hay otro capítulo donde la protagonista trata de hacerse famosa por internet Haciendo un streaming Que podría ser gracioso si mostrase una reacción divertida ante los comentarios ofensivos que le sueltan Que por cierto, muchos comentarios para su primer día no Si en esa situación hubiese mostrado esa faceta irakunda que muestra en otras ocasiones gritando e insultando En respuesta a esos comentarios Podría haber sido hilarante Pero mejor guardarnos eso para cuando hable con su madre, ¿verdad? Un personaje muy agradable, sí Pero ya llegaremos a eso En resumen Este es uno de los dos problemas mayoritarios de esta serie Trata de reírse de un personaje en lugar de reírse con un personaje Son dos cosas muy distintas Todo depende del foco del humor Tú te ríes con los fracasos de los personajes de Gintama Porque el foco está en una reacción cómica de los mismos Te ríes con los fracasos de los bullies de Sakamoto y de Shuga Porque el foco está en la forma surrealista en la que Sakamoto evita cualquier repercusión sobre sí mismo Y además sale con más admiración por parte de otros personajes En Watamote, el foco es que una persona acaba de fracasar y se está sintiendo mal Por eso no es gracioso Dejándose de lado, creo que ya lo he remarcado bastante Veamos el segundo gran problema La protagonista Como ya he dicho varias veces Este anime tiene un problema de enfoque Y no solo en el humor Eso también va para los personajes Watamote se centra única y exclusivamente en su personaje principal Tomoko Y ni siquiera como otros animes que se centran en Gary Stuss Ahí por lo menos también tenemos más personajes a los que ojear de vez en cuando Incluso si Sword Art Online se centra en Kirito Al menos tenemos momentos con Sinon Planos a las tetas de Lifa y No sé Tentacle Ray por un tubo Aquí nos la pasamos todo el tiempo con un único personaje Viéndola fracasar una y otra vez de manera vergonzosa Hay otros personajes pero son tan planos y tienen tan poco tiempo Que es como si no existieran Es como si los hubiesen traído de un almacén de personajes estándar Con el objetivo de ocupar un hueco en lugar de hacer sus personajes propios Está la madre Que es la madre Sin nada más La típica madre No la odias No te gusta Es la madre Hay un hermano cuyo único rasgo distintivo es que parece una versión de él es sin carisma Pero aparte de eso es el hermano Tienes a una prima que aparece en un episodio Que es una loli que la protagonista quiere impresionar Es una sexy con personalidad como curo Es una chuni divertida y de carisma desbordante a lo Megumin No Es solo una niña y nada más La amiga Una tonta de enormes pechos ¿Queda alguien más? Bueno está una tipa en el instituto que me da la impresión de que podría gustarme Pero otra vez le dan tan poco tiempo que es como si nada Todo lo que tenemos durante esos 12 episodios es a Tomoko ¿Vale la pena? No Es horrenda Estoy tentado a quitar a Shiro de mi top de peores protagonistas para poner esta estúpida Egocéntrica Amargada Hipócrita Socialmente retrasada Estos son solo uno de los pocos adjetivos que podría sacar de ella Lo que es más preocupante es el número de personas que afirman que se sintieron identificadas con ella ¿De verdad os consideráis así? Esta es una adolescente con obvios problemas cerebrales que desprecia al resto de la gente Y llama putas a otras chicas por tener novio o llevar minifalda Si al menos sus compañeros fueran seres despreciables que la tratan mal Le dan de lado o algo Pero no Como el resto de los personajes son alumnos estándar Algunos incluso parecen gente amable Quizá podríamos salvar un poco de su dignidad diciendo que como no los conoce tiene miedo al rechazo Así que los desprecia antes de ser despreciada a ella ¿Cuenta? ¿A quién le importa? ¡No! No se puede salvar por eso porque también llama puta a su única amiga Quien siempre la ha tenido a precio Ah Pero cuando creía que su amiga seguiría siendo una fracasada como ella Ahí no era una puta No, no, no Porque no hay mejor filosofía que la de Si no están tan jodidos como yo son mierda Tengo que decir algo más para terminar de dejarlo claro Coño, la tía juega las cartas con unos niños y hace trampas para ganar Es asquerosa y despreciable Ni siquiera es capaz de aceptar sus propios defectos y tratar de mejorarlos Encima de todo, se cree que no es popular por culpa de los demás Si, has oído bien, la tía quiere ser popular Tener montones de amigos, novio, etc Porque si lo es a ella, eso es ser cool Pero si lo son las demás, esas son unas putas Aparte de todo eso, la animación no está mal Y con esto quiero decir que no da asco verla O por lo menos no recuerdo ningún momento en el que diese cáncer a los ojos Y en lo que respecta al soundtrack está... Surtido Tienes un poco de música horrible Un poco de música mediocre de 8 bits Un par de canciones de centillas y totalmente olvidables Que se deberían estar usando en otras situaciones Y canciones del tipo Que hostias, estoy escuchando Sí, que pasa Unos tienen el sentimiento épico pero oscuro que transmite Shisa Witch Otros tienen el tsunami de emociones que produce continuous story Otros, la grandeza de You are my king Pues aquí tenemos los alucinantes ritmos de cánticos aleatorios Traídos a nosotros por la banda de niños esclavos de Tanzania Se ve que Hiroyuki Saguano estaba acogido También tenemos el opening que sí La canción es genial, el aspecto visual mola mucho pero... ¿Alguien es capaz de relacionar eso con la serie? Un opening no solo tiene que verse bien También tiene que tener relación con la serie que representa O en determinados casos a un personaje si va dedicado a él Aquí tiene un estilo que está totalmente desligado de su anime ¿Os imagináis que hicieran esto con otros openings? ¡Suscríbete al canal! El ending en cambio es francamente bueno Es ingenioso, es divertido, la canción pega con el estilo de la serie Y no trata de sonar como algo hecho para atraer a un público que no le pertenece Para resumir todo, Watamote me parece un mal anime Se centra totalmente en un solo aspecto y en un solo chiste Es como si sacasen una serie basada en Kenny de South Park Este show se compone de 12 capítulos de Oh Dios mío, han matado a Kenny La única diferencia es que el chiste de Watamote nunca tuvo gracia Porque ese es el riesgo de centrarse en una sola cosa al crear una historia Si esta falla, se acabó El único punto de esta serie es como a la chica le sale todo mal Pudieron hacer que la forma en la que le sale mal fuese graciosa Centrándose en alguna otra reacción exagerada y caricaturesca por parte de la protagonista Pero no, se centra en que la cosa salió mal y ella lo está pasando mal Pudieron haber creado una protagonista agradable para que por lo menos cayese bien Pero no, es alguien totalmente repulsiva Podrían haberla vendido como alguien a quien hay que odiar Para que nos riamos de como a una persona odiosa le salen las cosas mal Pero aparte de si, hacerla odiosa Te la presentan como alguien a quien debes apoyar Hay algún que otro momento donde se pudieron haber sacado algunas situaciones graciosas Pero los desaprovechan totalmente Se podría haber hecho mucho por este anime No es un mal concepto, pero alguien decidió llevarlo por todos los malos caminos que se podía llevar Y el resultado fue un fracaso Si te gustó el vídeo puedes darle like, suscribirte si quieres seguirme Y darme un follow en Twitter si te interesa Y con todo dicho, hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!